Titulado United We Stand, miles de personas se reunieron frente a uno de los hoteles que ostentan la marca Trump en la ciudad de Nueva York, a fin de iniciar un movimiento de resistencia en contra de las políticas de Donald Trump. El acto fue encabezado por el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, así como por varias celebridades entre las que sobresalieron el documentalista Michael Moore, el actor Robert De Niro y el comediante Alec Baldwin. El objetivo fue iniciar un movimiento que presiona a los congresistas en Estados Unidos, así como a las autoridades locales para que se opongan a las políticas propuestas por Donald Trump que amenazan los derechos civiles de los inmigrantes y de las minorías. La manifestación es el inicio de una serie de protestas y actos públicos de resistencia contra Trump en Nueva York y en Washington, D.C., donde entre 200.000 y 400.000 personas se congregarán este sábado 21 de enero a fin de reafirmar los derechos de las mujeres y las minorías. Alina Zúñiga, originaria de Colombia, manifestó que asistió a la protesta para participar en el inicio de la resistencia contra las políticas de Trump. Él va a tener que ser declarado incompetente y no poder seguir en la presidencia. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.